El secretario general de la CSU-CB Arsista, Mario Seña, manifestó que hay un plan de organizaciones evistas y de la derecha para convulsionar al país en octubre como ocurrió el 2019, declaraciones que realizó a tiempo de cuestionar la legitimidad del Congreso evista y el anuncio de movilizaciones en próximos días. Hay que preguntarle, el Evo Morales es la que promovía lo que son las elecciones primarias, por eso nosotros decíamos que el Evo Morales nunca va a querer elecciones primarias que debería ser como debería ser, sin la decisión del pueblo boliviano, sin la decisión de las organizaciones sociales de ningún departamento, hoy en día se proclama candidato, hoy se dice ser que es el único candidato. Para nosotros no hay candidato del MAS y PSP, de aquí a un tiempo cuando hayan las elecciones nacionales, en su debido momento nos escogeremos, seleccionaremos quién va a ser de manera orgánica nuestra representación. No ha habido un plan, hay un plan, lamentablemente se le ha fracasado el plan que han planificado con el señor Zúñiga, desde ahí ha venido un plan de desestabilización y de hacer el golpe de Estado. Gracias a la conciencia de algunas fuerzas armadas, gracias a la conciencia del pueblo boliviano no se ha llevado adelante. Hoy se tiene un plan para que en octubre hagan un golpe de Estado y lamentablemente con la extrema derecha radical que hoy en día es mucho más peligroso que la derecha tradicional, en acuerdo de los dos quieren hacer el golpe de Estado. Eso sí nos lo vamos a permitir porque nosotros vamos a hacer respetar por derecho el voto popular del pueblo. Tenemos que hacer respetar porque es nuestro deber. Además, el lucho arce ha sido electo por el proceso de cambio. No podemos hacernos autogolpes nosotros mismos, por eso nuestra condición, nuestra claridad está clara. Nosotros estamos luchando para que nosotros como organizaciones sociales nunca más seamos pongos ni escaleras de nadie. No defender a personas, sino defender al pueblo popular y la decisión del pueblo popular tiene que siempre imponerse ante cualquier situación. La pugna por la Dirección Nacional del MAS será definida por el Tribunal Constitucional sobre el tema y cuatro acciones tutelares que están en manos de los magistrados. Autoridades que en revisión tienen que resolver si Evo Morales o el arcista Grover García se queda como líder de ese partido de cara a las elecciones generales del 2025.